Ah, entonces hace muchas compras. Claro. Para eso, su tarjeta de crédito. Y para las colegiaturas. Aquí tiene su chequera. ¿Y mi inversión? Aquí está y con tasa preferencial. Y además, Banorte móvil y seguro de vida gratis. Cuenta fuerte Banorte. Más y mejores beneficios en un solo paquete y sin pagar más. Por todo lo que te da, ábrela ya. Aquí tiene su cuenta fuerte. Gracias. Gracias. Banorte, el banco fuerte de México. ¿Qué tal amigos de Tuzoca en el mundo del Pachuca? Edición número 17 del cuadrangular Pachuca, cuna del fútbol mexicano. Inician las acciones con el partido entre la máquina celeste de la Cruz Azul y el conjunto de León. Un partido que, bueno, pues ambos cuadros ocuparon por ahí jugadores alternos. Les platico rápidamente que este partido inició y al minuto 21, Matías Britos aprovechó el descuido en la saga defensiva para marcar el 1 por 0. Finalmente, así se fueron al descanso. Para la parte complementaria llegaría el número 59, Mauricio Castañeda, para hacer el 2 por 0 definitivo. Este marcador pone a los Esmeraldas de León ya en la final. Bueno, vamos a esperar a ver quién es el conjunto que accede precisamente a esta instancia. Algo importante, el Chaco Jiménez, ya una vez naturalizado, juega su primer partido como mexicano. Lo hace como capitán precisamente de la máquina celeste de la Cruz Azul. Y bueno, al final del encuentro platicamos con dos hombres importantes, Rafa Márquez, lo mismo que Cris en el Chaco Jiménez. Bien, bueno, creo que nos estamos acostumbrando a eso, a tratar de ganar los partidos, aunque sean amistosos, de preparación. El equipo creo que va de menos a más y tratando de encontrar el buen nivel. Sí, esperar al rival, ahora descansar y prepararnos para el final. Pues sin duda que la gente te sigue queriendo aquí, ¿no? Sí, la verdad que para mí es una emoción. Tengo un cariño especial por esta gente, siempre lo dije. Me he apoyado en las buenas, en las malas. Hoy vine y me hace cuenta que vuelvo a mi casa. Pero bueno, hoy estoy en Cruz Azul y quiero también mucho a la institución de Cruz Azul. Te haces mexicano, juegas su primer partido como mexicano aquí y aparte como capitán de la máquina. Sí, pero contento, estamos en una etapa de preparación y lo más importante es el torneo. Y muy feliz por la naturalización, era algo que buscabas hace mucho tiempo y la verdad muy feliz. Segundo partido de esta edición número 17 del cuadrangular Pachuca Cuna del fútbol mexicano. A la cancha el equipo de estudiantes tecos y los tuzos del Pachuca que fueron recibidos de manera espectacular por su afición. Con una manta gigante, juegos pirotécnicos, en fin, varias cosas que engalanaron precisamente esta salida de los tuzos. La presentación en casa durante el encuentro. Bueno, pues le platico rápidamente que al minuto 15, Fernando Cabenagui a pase de Chilena de Pizarro haría el 1 por 0. Para el minuto 31, Diego Campos de los Tecos, después de varias fintas, anota en el ángulo y hace el 1 por 1. Al 39, Fernando Cabenagui nuevamente de media tijera a pase del Guti Estrada hace el 2 por 1. Así se fueron al descanso y para la parte complementaria al 61, disparo de Ludueña que pega en el poste. Remata Juan Carlos el Romita Rojas y de esta manera el equipo del Pachuca ponía los cartones definitivos de 3 goles por 1. Así terminó el partido. Al término precisamente de este, platicamos con los protagonistas y esto fue lo que dijeron. Tuve un paso por León, ahora de regreso acá. Yo lo tomo como una revancha. El tiempo que estuve acá no logré en lo personal los objetivos que tenía en mente. Ahora creo que vengo con una revancha en lo personal y en lo grupal también. De esta manera culmina el cuadrangular Pachuca Cuna del fútbol mexicano en su primera jornada. Recordando que el próximo sábado 13 de julio la gran final a las 6 de la tarde el equipo de estudiantes tecos estará enfrentando la máquina celeste de la Cruz Azul. Y a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, el equipo de los Tuzos del Pachuca estará enfrentando los Panzas Verdes de León en la edición número 16, es decir, en la anterior esta final se repitió y en aquella ocasión gana el equipo de los Esmeraldas de León. Este es el reporte que tenemos desde la edición número 17 del cuadrangular Pachuca Cuna del fútbol mexicano desde el Estadio Hidalgo.